Se acaba el mes de julio, comienza agosto, un nuevo mes, un nuevo video de cómo le fue a mi portafolio, mis portafolios de Robinhood e Interactive Brokers. Hola a todos, bienvenidos de vuelta al canal, vayamos a mi teléfono a ver cómo le fue a ambos portafolios, las acciones y qué movimientos hice, ya que hice algunas compras y ventas también. Para empezar, un portafolio de Robinhood de este mes no le fue, pero nada bien, se encuentra bajo 7.64%, sabemos que el mercado en general no le fue muy bien, vemos que más bien el mercado le fue, estuvo abajo 3.44% en este mes. Mi portafolio suele ser un poco más volátil que el mercado, tanto a la baja como a la alza. Cuando el mercado sube un 3%, mi portafolio suele subir más el 3% y cuando cae, pues vemos que pasa lo mismo. La primera acción es Adobe, esto va a ser muy rápido porque en este portafolio no hice muchas cosas, aunque vendí una acción por completo y agregué a otras, pero eso lo van a ver un poquito más adelante. Adobe sigue siendo la misma posición, 1.98% del portafolio, 81.86% arriba, con un costo promedio de 288.37 dólares. PayPal, PayPal me encuentro arriba, agregué un poco a esta posición en la caída que vimos a mediados del mes, me encuentro arriba 1.32%, representa 2.62% del portafolio, con un costo promedio de 61.03. Estaba bajando el costo promedio poco a poco con las caídas. La siguiente acción es Tesla, la cual no agregué este mes porque más bien me encuentro arriba y se encuentra por encima de los 200 dólares y yo por encima de los 200 dólares no agrego. Aunque me encuentro arriba un 14%, representa 6.33% del portafolio, con un costo promedio de 182.45 dólares. En caso tal de que llegue otra vez a esos precios, 180 más o menos, podría ser que agregue a esta posición más adelante. La siguiente acción es Mera Platforms. Mera Platforms me encuentro arriba 110%, representa 17.69% del portafolio y tengo un costo promedio de 230.44 dólares. Ahora, ¿qué pasa? Quiero vender un poco esta posición para que llegue al 15% del portafolio. Me parece que aún así 15% me parece que es un poco elevado, pero es lo que trato de hacer, ir vendiendo poco a poco para luego. En caso tal de que suba, pues vender más y en caso tal de que baje, llegue a un precio que a mí me llama la atención, pues agregar. Pero por ahora, aprovechar un poco las ganancias. Luego viene Amazon, que este mes ha sufrido bastante y mucho más después del reporte de ganancias del día de antes de ayer, el día jueves. Me encuentro arriba el 90%, representa 20.30% del portafolio, representaba el 22% en el último video, ya representa el 20.30%, con un costo promedio de 88.29 dólares. Agregue a esta posición, pero no en este portafolio y también lo van a ver en el próximo portafolio de Interactive Brokers. La siguiente acción es nada más y nada menos que Apple. Acaba de salir una noticia esta mañana de que Warren Buffett vendió gran parte de su posición de Apple. Podemos hacer un video más adelante hablando sobre eso. ¿Qué pienso yo al respecto? Yo no estoy comprando Apple a estos precios. Me encuentro arriba el 74.61%, representa el 13.82% del portafolio. Me gustaría que representara entre el 10 y el 12%, pero ha subido, pues, entonces la he mantenido, pero posiblemente venda un poco para luego llegarlo a ese promedio. No voy a vender por completo la posición porque me sigue gustando la empresa, pero sí puedo vender un poco como pienso hacer con Meta Platforms también. Por los momentos me gusta mucho esta empresa. Podemos hacer un video más adelante nuevamente de lo que pasó con Warren Buffett y la acción o la cantidad de acciones que vendió de su posición. La siguiente acción es Microsoft, una posición muy, muy pequeña en Microsoft en este portafolio. Representa 3.67% del portafolio. Tengo un costo promedio de 166.92 dólares por acción y me encuentro arriba el 143.68%. Esa acción por ahora no la toco, aunque me gusta mucho. En este portafolio no la toco. Más adelante en el otro portafolio sí, pero en este portafolio no la toco. La siguiente es Google, una de mis favoritas que me encuentro arriba 55.97%, representa casi el 10% del portafolio. Luego viene Disney, la cual no ha estado pero nada bien este mes. Me encuentro abajo 18.31%, representa 6.95% del portafolio. Tengo un costo promedio de 109.59 dólares. Agregue un poco de esta acción que lo van a ver más adelante en julio y pienso agregar un poco más en agosto, ya que con la acción que vendí, pues ese dinero lo estoy dividiendo en diferentes acciones dentro de mi portafolio. No creo que haya empezado una posición nueva en este portafolio, ya que las posiciones nuevas las estoy empezando en el otro portafolio. Disney va a estar reportando ganancias esta semana, así que estén pendientes. Suscríbete y prende la campanita si te llama la atención las noticias de reportes de ganancias, porque voy a estar montando un video hablando de cómo le fue a Disney, qué opino al respecto y qué pienso hacer con mis posiciones de Disney, aunque por los momentos la mantengo. Luego viene SoFi. SoFi sí agregué en este mes de julio y con todo y eso bajó aún más. Me encuentro abajo 13.11%, es una posición muy pequeña, representa el 2.41%, tengo un costo promedio de 7.6 dólares. Agregué un poco también en el mes de julio en las caídas y vemos que el día de ayer cayó aún más, así que la semana que viene lo más probable es que vuelva a agregar un poco, pero no quiero que esta posición sea más del 3% del portafolio, me parece que está más que bien el 3%, pues es una posición pequeña y una posición también medio de casino por los momentos. Luego vienen Mastercard y Visa. Saben que invierto en las dos, Mastercard me encuentro arriba 67.94%, representa el 5.72% del portafolio, mientras que Visa me encuentro arriba 46.02% y representa el 5.58% del portafolio. La última, pero no menos importante de este portafolio de Robinhood es Airbnb, me encuentro arriba 10.64%, este mes no ha sido muy bueno para Airbnb, muchos han comenzado posición en ellas, representa el 3.39% del portafolio. Mi costo promedio es de 115 dólares, por los momentos no he agregado ni pienso agregar, me siento cómoda con la posición que tengo en esta acción, si agrego es porque baja de 110 dólares o 100 dólares, lo cual sería un muy buen precio en mi opinión. Hay muchas personas que han decidido vender Airbnb o simplemente no invertir en ellas por el riesgo que trae, pues por eso es una posición pequeña para mí, pero a mí me gusta la empresa tanto financieramente como de usuario, porque yo uso mucho Airbnb cuando viajo, pues obviamente los hoteles son muy cómodos y muy buenos, pero muchas veces dependiendo de dónde viajes y con quién viajes, un Airbnb es muy cómodo porque tienes prácticamente tu apartamento o tu casa, el lugar al que vas. Y los últimos viajes que he hecho en realidad ha sido a Airbnb por la comodidad de tener mi cocina y todo lo demás. Ahora sí eres alguien que no te importa ese tipo de cosas y que no te importa la comodidad de cocinar, nada por el estilo, todo depende del viaje y de la cantidad de días que voy, capaz Airbnb no te gusta mucho, pero a mí Airbnb me gusta mucho como usuario y también como inversionista. Ahora aquí podemos ver que en el mes de julio, el 5 de julio vendí por completo la posición de Square, finalmente terminé de tomar la decisión de vender esa acción, me encontraba bajo 45%, decidí tomar la pérdida y pasar la página, invertí por los momentos, vemos que recibí un dividendo de Disney, muy bueno, pero invertí parte de ese dinero que vendí de Block o de Square en SoFi, en Disney y en Paypal. Unas pequeñas posiciones, unas pequeñas compras que hice en este portafolio, ya que recuerden que a este portafolio no le estoy agregando dinero, a menos de que haga alguna venta, pues con esa venta compro en otras acciones. Entonces, el portafolio que estoy agregando dinero es el de Interactive Brokers, pero estas son las tres compras que hice en este portafolio de Robinhood, déjame saber abajo en la sección de comentarios qué opinas sobre estas compras en Robinhood. Ahora, el segundo portafolio es de Interactive Brokers, como saben ya el portafolio pasó de las cinco cifras, o sea, ya está en cinco cifras, lo que quiere decir que no voy a estar mostrando el monto de dinero que tengo invertido ahí, sino solamente el porcentaje que representan las acciones y el porcentaje de ganancia o pérdida, ya que tengo muchas pérdidas en este portafolio en este momento, ya que es un portafolio relativamente nuevo, lo comencé en abril, tengo tres meses nada más con este portafolio. En total me encuentro arriba en el portafolio, pero ahorita hay varias posiciones que están abajo. La primera posición que tengo es Amazon. Amazon representa 9.18% del portafolio y me encuentro abajo 7.08%. Estos porcentajes de lo que representan estas posiciones del portafolio los puse yo porque esta aplicación de Interactive Brokers no me lo muestra, capaz la otra sí, pero esta que es la que yo uso no me lo muestra. Me encuentro abajo 7.08% con esta gran caída. Yo comencé a invertir en Amazon, como podrán ver por acá. El 11 de julio compré, luego volví a comprar el 18 de julio, volví a comprar el 30 de julio y ya ahora en agosto después del reporte de ganancias, pero agosto viene para el próximo video. Por los momentos compré el 11, el 18 y el 30 con las caídas que hemos estado viendo. La segunda acción es Google, la cual representa 2.6% del portafolio. Es una posición pequeña que acabo de empezar hace una semana o esta misma semana. Me encuentro abajo 1.86%. Me encuentro, vemos que agregué por primera vez en esta posición el 31 de julio. Fue la primera acción que compré el 31 de julio, o sea, el último día del mes. El resto ya fue en agosto, pero eso lo vemos otro video. La siguiente acción es Mastercard, que representa el 7.28% del portafolio. Me encuentro arriba 4.71%. Mastercard la había comprado en junio, no agregué en julio en esta acción. Luego viene Microsoft. Como saben, les comenté que quería comenzar una posición en esta acción, en este nuevo portafolio. La comencé el 12 de junio, pero agregué el 2 de julio a esta posición. Me encuentro en este momento abajo 2.86%, representa el 3.18%. También es una posición pequeña, la cual sí quiero aumentar un poco más aprovechando estas caídas. Cuando este tipo de empresas grandes, las que estoy invirtiendo en este portafolio, que suelen ser empresas grandes, muy cómodas y rectas, por decirlo de alguna manera, muy poco riesgo, aunque todas tienen 3 de GoPro con menor riesgo. Si caen algo significativo, un 6, 7, 8, 10%, ya es algo que a mí me llama la atención y decido capaz agregar a la posición. Luego viene Nike. Nike representa 5.77% del portafolio. Me encuentro abajo 11.9%. Sabemos que Nike no la ha estado yendo bien, pero nada bien en estos últimos meses. Yo agregué esta posición en mayo, si no me equivoco, pero en el primero de julio compré. El primero de julio recibí un dividendo de esta acción y luego el 30 de julio agregué un poco más, ya que había caído significativamente aún más, ya que venía cayendo significativamente, pues ahorita me encuentro abajo 11.90%. La siguiente es Starbucks, que representa 7.11%. Me encuentro arriba 0.38%. Es muy poco, pero también es una posición relativamente buena, nueva, que comencé junto con el portafolio en abril. Incluso no agregué nada a esta posición en el mes de julio, solamente la mantuve, ya que me parece que tengo un buen costo promedio. En caso tal de que vuelva a bajar significativamente a los 60 y pico, pues capaz agrego nuevamente, pero por los momentos me siento bien. Es una posición ya grande, por más que sea, 7%, y una acción un poco riesgosa y mucho más con los problemas que están teniendo en la empresa en este momento. La última acción individual es Visa. Visa representa el 8.99% del portafolio. Me encuentro abajo 0.88%. Visa agregué a esta posición el 2 de julio y luego el 10 de julio. Desde entonces no he agregado más. Me encuentro abajo muy poquito. Es una posición que ya es un poco grande también, pero posiblemente siga agregando más más adelante, ya que este es un portafolio al cual estoy agregando dinero constantemente, no como Robinhood. Entonces este portafolio, este porcentaje de representación de portafolio se puede mantener siempre y cuando yo siga agregando las posiciones mientras que agrego dinero al portafolio. De no ser así, pues mientras más dinero agrega el portafolio, este porcentaje va a ir bajando si no agrego más a estas posiciones. La última, pero no menos importante, es VOO, que es el SP500 de Vanguard. Recuerden que este portafolio yo lo decidí abrir para invertir más que todo en ETFs. Algo un poco más relajado, algo un poco que requiera menos de mi esfuerzo, pero no fue así ya que vi varias oportunidades o he visto varias oportunidades de inversión y es lo que he estado haciendo. Mi enfoque es que el 50% del portafolio esté en ETFs. No lo estoy logrando en este momento. Quiero que esté en ETFs y luego el otro 50% en acciones individuales para hacerlo un portafolio un poco más normal, un poco menos, que requiera menos mi tiempo porque como les he comentado, ahorita tengo mucho, pero mucho trabajo tanto con YouTube como también con mi trabajo normal del día a día y no tengo el tiempo para estar leyendo y analizando empresas todos los días como lo tenía el año pasado y pues estoy buscando algo un poco menos riesgoso y que requiera menos mi tiempo al estar encima de ellos para también traerles mejor contenido a ustedes en el canal. VOO representa el 36.97% del portafolio. Repito, quiero que sea el 50%, pero está en el 36.97%. Vayan conmigo. Me encuentro abajo 1.91%. El resto, 19.65%, lo tengo en cash en este momento, listo para invertir en el mes de agosto. Este dinero que tengo ahí es el que pienso invertir en el mes de agosto. Lo que estoy tratando de hacer es que el dinero que ingreso al principio de mes en el portafolio lo distribuyo a lo largo del mes hasta que se termine. Ya cuando se acabe el mes vuelvo a agregar un poco más del ingreso mensual y de mis ahorros para luego invertir más el siguiente mes. Así que estos son mis dos portafolios que tengo en el momento. Déjame saber abajo en la sección de comentarios cuál de los dos portafolios te gusta más, cuáles acciones de estas te gustan más, inviertes en algunas de ellas y qué acción crees que sea buena agregar al portafolio. Sabiendo que en este portafolio no quiero invertir en algo tan riesgoso, pero puede pasar. Puedo agregar una acción riesgosa, bastante riesgosa, que represente el 2% del portafolio. No tiene nada de malo tampoco, pero bueno, quiero saber qué opinan ustedes. Déjame saber abajo en la sección de comentarios. Por acá te dejo un video muy recomendado por YouTube sobre cómo invertir en momentos de crisis y por acá un botón para que te suscribas. Muchísimas gracias y hasta la próxima.